Dice perro, 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 perro Perro, 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 perro No grite tanto que me espanta Échale a Bumbi, échale a Bumbi Era el rey de mil taulas Mándonos Con Angelito Guerrero Perro, 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 perro No grite tanto que me espanta Échale a Bumbi, échale a Bumbi Era el rey de mil taulas Mándonos Con Angelito Guerrero Perro, 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 perro Sáquese, perro Y llegó el sabor ¡Vámonos al baile! ¡Pero mira cómo baila! ¡Faulo Matías Tomárez! Rancho Nuevo Titlán Tepe, Veracruz Desde el Santuario de la Cumbia Mira Vegas, Veracruz Llegamos Ranchos del Sol ¡Ándame! ¡Fuera! 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 Para toda la raza de San Nicolás ¡Saludos! Del Tricón de Ligo ¡Seguro que sí! Y de Cerritos de Tlán Tepe también ¿Verdad que sí, Bumbi? ¡Claro! ¡Ay, amor! Seguro que sí, por ahí quedó ese otro tema Seguimos avanzando con más música, más ambiente En esta noche, aquí en el Gran Salón Tropicana Es Moralillo, Veracruz Presenta en exclusiva a Los Rayos del Sol Avanzamos con más música, más saludos por ahí David, adelante con los saludos, compadre Claro que sí, amigos de la Colonia Morelos Amigos de la Colonia Castejal Que nos visiten en esta noche Pásala bien, pásala bonito Más saludos tenemos por acá Claro que sí, para la familia Enrique Cacillo Para Davidcillo Jr Y toda la familia para Coral Para Dulce, para Diana ¡Pásala bien! Siga bailando con la música de Rayos del Sol De Miravega Duera